Música Los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista realizaron una exposición de los trabajos de hipótesis e investigación que han venido realizando en los diferentes hospitales y puestos de salud y que les servirá para realizar sus proyectos de tesis Las facultades, sobre todo la de enfermería, hacen proyectos de investigación y la idea es que ellos, los alumnos, egresen con una tesis terminada, lista para sustentar y obtener el título de licenciado y sobre todo, contribuir a la comunidad que los ha visto nacer y crecer En este asentamiento humano hay muchas personas que vienen inmigrantes, ya sea de la sierra vienen y ¿qué es lo que realmente hacen aquí? Tienen sus hijos, los niños los tienen y van a su trabajo ellas van a su trabajo de lo que es los fundos normalmente y dejan a sus niños solos entonces estos niños no tienen una buena estimulación temprana lo que también podemos desarrollar entonces, y otro, su nivel de hemoglobina en la sangre es bajo entonces no se va a poder desarrollar bien ese punto entonces nosotros queremos abarcar ese punto Yo he basado mi tema generalmente porque hoy en día lo que respecta al cuidado humano es muy importante ya hay teorías que han empleado para lo que es el cuidado humano como es el de Jan Watson yo lo he empleado generalmente porque hoy en día las enfermeras se basan mucho en lo que es el tratamiento farmacológico a cumplir esas estrategias y dejan mucho de lado lo que es la satisfacción y el cuidado esencial, primordial del paciente entonces lo que yo quiero es fomentar a que el profesional de salud sea más humano con las personas que no solamente cumpla su trabajo como enfermera o sea, ser enfermería es un cuidado holístico, un cuidado completo que debe darse a la persona es una enfermedad que últimamente o actualmente se está incrementando mucho y consigo estar llevando a la morbilidad y la mortalidad y hasta la invalidez ya que esa enfermedad avanza mucho y puede llegar hasta la amputación de las extremidades ¿Tú te has quedado prácticamente en lo que viene a ser el distrito de Guadalupe? sí, en el distrito de Guadalupe, bueno en sí yo lo hice porque mi mamá trabaja ahí y me va a ayudar y me va a facilitar lo que son los archivos, los datos para poder desarrollar mi instrumento se basa generalmente en que los adultos mayores como ya están propensos a ciertas enfermedades una fractura en ellos es alto riesgo y eso puede conllevar a una inmovilidad y en muchos casos quedarse postrados en una cama en realidad es participación de las alumnas de los diferentes ciclos quinto, séptimo ciclo, octavo ciclo y también la participación del décimo ciclo lo que se pretende es exponer los proyectos de investigación que las alumnas están realizando como parte de lo que es dentro del desarrollo de la currícula de la universidad entonces hay una parte que es importante que es la investigación formativa que deben desarrollar todos los estudiantes en las diferentes carreras entonces es una parte de promover que ellos presenten los trabajos que están realizando entonces cada uno surge en la problemática de cada comunidad algunos son en hospitales, otros son en centros de salud y y y y y y Gracias por ver el video.